Hipólito Mejía se acaba de reunir este domingo primero de mayo de manera sorpresiva con destacadas figuras de la oposición, entre ellas Francisco Javier García, a quien se le conoce como el timón armador de las principales estrategias del PLD. Esta reunión, sin dudas, es totalmente contraproducente y es indelicada, sobre todo cuando el presidente Luis Abinader ha dejado ya saber de manera extraoficial y dentro de muy poco oficialmente que él se va a reelegir o al menos ha decidido competir para repetir. Ahora bien, a pesar de que veamos en Hipólito a una persona muy desabrupta, a pesar de que veamos en él al cómico de la política, tenemos que reconocerle que es un estratega a la altura de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Por lo tanto, esa reunión tenía una finalidad. Y lo primero es que resulta muy casual que se dé esa reunión justo cuando está corriendo el rumor de una propuesta que se ha hecho para que Leonel Fernández haga posible, o más bien no sea un obstáculo, y permita que Luis Abinader se reelija sobre el compromiso, o teniendo como compromiso, que Luis y su equipo de empresarios lo apoyarían en el 28. No es casual que esa reunión con Francisco Javier García se dé a dos o tres días de que en círculos de poder en nuestro país haya circulado eso. Ahora bien, permítanme dudar que Hipólito tenga interés alguno en patrocinar, aupar o prestarse a cualquier proyecto político en el PLD que haga posible la salida del PRM del Palacio Nacional. A mí, particularmente, lo que estoy viendo aquí es una jugada una vez más de Hipólito Mejía para presionar a su pupilo convertido en presidente para que lo escuche. Para que lo escuche una vez más de cara a las intenciones que tiene Hipólito, que es que su hija sea candidata vicepresidencial en el año 2024. Por ahí es que yo veo que va a esa insólita reunión, oigan la palabra, insólita reunión de Hipólito Mejía con Francisco Javier García. Y yo repito ese nombre porque ese es el detalle que tenemos que tomar en cuenta aquí. ¿Con quién se reunió? Con el principal armador de proyectos del PLD, Francisco Javier García. Y a mí lo que me da risa es que ellos dicen que ese fue un encuentro familiar para celebrar el Día del Trabajador. Ahora bien, una consideración personal muy delicada. A mí, y lo voy a tratar, digamos, muy con, a mí particularmente, ver a Hipólito en quehaceres políticos, tomando en cuenta la situación por la que él pasó recientemente, no es un asunto que lo deje bien parado. Pienso que papá, como le dicen en el ámbito político, debe tomarse unos cuantos días más de descanso después de la situación personal por la que él pasó, que no es poca cosa. Me refiero a que ya no esté contigo tu compañera sentimental de más de 55 años. Ahora, la pregunta que me hago después de esto es cómo habrá tomado Luis Abinader esa reunión de Hipólito Mejía con el principal partido de la oposición, el PLD, y con el principal armador de esa organización. Yo no sé cuántos San Antonio habrá echado el presidente Luis Abinader. De lo que sí estoy seguro es que esa reunión sorpresiva de Hipólito Mejía con la cúpula del PLD no fue de su agrado. Quiero también conocer tu opinión. Déjame tu criterio, tu percepción en la barra de comentarios justo trabajo de este video después de la descripción. Atención, madres dominicanas, Lote Don me acaba de hacer llegar el primer o la primera madre ganadora del millón de pesos gracias al agarra 4 de Lote Don. Aquí tengo la información, el código ganador, atención, fue el AA 711947. Repito, el AA 711947 en la canca de la reina Espallat en Moca. Y la agencia fue la 010548. Eso fue correspondiente al sorteo de este primero de mayo. Siguen participando los tickets que se tienen a partir del 18 de abril hasta el domingo 29 de mayo con el agarra 4 del Lote Don, que tiene un sorteo especial para todas las madres dominicanas domingo tras domingo durante todo el mes de mayo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con ser solar. Los profesionales, los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo el sol puede hacer posible que tu vida simplemente no se detenga con ser solar. Las grandes personas, los grandes genios, cometen actos de estupidez. Las personas más brillantes tienen también su cuota de cosas estúpidas. Y tiene que ser así porque eso es lo que nos hace humanos. No somos perfectos en nuestro accionar. No somos perfectos en el ámbito del conocimiento. Y eso usted puede aplicarlo también desde luego a los empresarios y también a los empresarios dominicanos. El gobierno pasó por un proceso reciente que todos nosotros fuimos testigos. El gobierno delegó las más importantes rutas del transporte público a los sindicalistas. Me estoy hablando de Fenatrano, de Conatra y otras organizaciones en esa línea que finalmente han dicho la verdad y se han declarado empresas privadas. Hay una persona del gobierno muy cercana al presidente y ese es Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, que dio unas declaraciones que pueden interpretarse como complacientes a los intereses de los transportistas. Don Lisandro dice, y estas declaraciones se recogen en todos los periódicos del país, que actualmente un pasajero de la onza le cuesta al estado 130 pesos. Como usted sabrá, un pasaje de la onza costará entre 15 y 30 pesos, lo cual significa que el estado tiene un déficit de alrededor 100 pesos. Y con una lógica muy básica usted dirá, bueno, eso no es negocio, habría que salir de eso. Y yo digo, bueno, pero un momento, ¿por qué la solución tiene que ser darle eso a los transportistas? Ya en una ocasión, en un capítulo ya de algunos meses, nosotros planteamos que ver ese acuerdo que se da del empresariado con los transportistas, sectores antagónicos, sectores que no se llevaban para nada bien, tenía y obedecía a una lógica política. Los empresarios comprometidos con la continuidad del presidente Luis Abinader entendían que era favorable estar frío con ese sector para que no le ocasionase las acostumbradas manifestaciones sociales que desestabilizan los gobiernos, con Juan Uvieres a la cabeza. Y no digo esto por mal, sino porque ya todos conocen el perfil, digamos, el perfil de Juan Uvieres que no es poca cosa. Los empresarios que nunca mostraron interés en el negocio del transporte público terminan poniéndose de acuerdo con los transportistas y literalmente hablando le entregaron las principales rutas del país, la 27 de febrero, la Chuchu, la Núñez y la que está en las comas. Y me dicen que el asunto no para ahí. Y es en ese contexto donde Lisandro Macarrulla se destapa diciendo que cada pasajero le cuesta al estado 130 pesos. Lisandro Macarrulla no debió salir diciendo eso. Yo no sé dónde están sus asesores, pero ahora es inevitable verlo como parte interesada porque esas declaraciones se dan justo en el momento que el gobierno está cediendo esas rutas a los transportistas. Y es que yo, como simple dominicano, tengo todo el derecho del mundo a cuestionarme por qué tenemos que darle esas rutas a los transportistas. Pero también pudiera decir por qué tenemos que sacar la onza de circulación y darle entonces lo que sería un monopolio a esas empresas del transporte público. Ya no son sindicalistas, ya ellos mismos se han quitado la careta. Pero ¿por qué tenemos que sacar la onza de circulación? Dicen que vienen onzas eléctricas. Ojalá. Ojalá. Pero si vienen onzas eléctricas, que no me digan a mí luego que se las van a dar también en un fideicomiso a los mismos transportistas. Ojo con eso. De todas maneras, yo no puedo comprar ese argumento de que actualmente estamos pagando 130 pesos por cada pasajero de la onza. Eso, respetado, estimado y querido Lisandro Macarrulla, eso no es una declaración técnica. Eso es un ejercicio de relaciones públicas a favor de la decisión unilateral que ha tomado el gobierno de entregarle las principales rutas del transporte público a Ramo Vieres, Antonio Marte y otros colegas de ese grupito. Y es por eso que esas declaraciones en particular son desafortunadas. Gracias por ver el video.